¡Hola! Mándame la invitación que te aparece para hablar conmigo, a ver si te sale. A ver, si no yo. Ahí te invito, yo. De España, desde Boston. Hola, desde Boston. A ver, a ver. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Sí, yo también muy contenta de haber podido arreglar. Qué bien, muchas gracias. Ya veo que llevas ya unas entrevistas, ¿no? Unas cuantas charlas. Sí, hoy voy a terminar cansada, pero contenta. Hay gente conectada de todo el mundo, ¿eh? Dijeron de Argentina, de Chile, de Colombia, de España, de Boston. Así que era un poco la idea de hoy, unirnos todos los yaceros y las yaceras del mundo y hablar un poco en español también, ¿no? Porque siempre se habla mucho en inglés del jazz y está bueno que estemos hablando en español para la gente que nos escuche también, ¿no? Claro, total, total. ¿Cómo estás? Hace mucho que seguimos tu carrera desde acá. Sí, bueno, yo me acuerdo que desde The Jazz Magazine se me hizo una entrevista, creo que con el primer disco que dice Islan Chamorro presenta a Elia Bastida, que me hiciste una... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, bueno, es el resultado del trabajo que vos venís haciendo. Está bueno, está bueno. Está bueno unirnos entre los músicos. Yo sabés que The Jazz Magazine lo empecé a hacer porque yo tengo dos discos editados. Cuando saqué el primer disco hubo mucha difusión, se movió mucho. Y el segundo disco me preocupé mucho por la producción y por el disco en sí. Y cuando terminé no tenía más energía para difundir. Y dije, ¿cómo puede ser que no haya tantos medios que se encarguen de difundir el jazz? Es verdad. Entonces me enojé y dije, bueno, voy a hacerlo yo, no me importa. Estaba haciendo muy buen trabajo, la verdad, es que es admirable, sí, sí. Gracias, gracias. Así que bueno, todo lo que necesiten, el lugar está ahí disponible. O sea, tu música, la de tus compañeros, todo. Estuvimos hablando hace un rato con Joan, que nunca aprendí a pronunciarlo, porque los argentinos con la... Ya llegué, ya somos un desastre. Pero bueno, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Elia. Ah, está bien, lo estaba diciendo bien, Elia. Sí, sí. Ok. Estuvimos hablando con Chamorro hoy, estuvo muy linda la charla. Nos contaba de su experiencia con la Big Bang. Contanos un poco vos, vos empezaste ahí, ¿no? Con él. Empecé a tocar jazz ahí. O sea, yo empecé... Te cuento un poco la trayectoria que hice. Empecé de muy jovencita, con cuatro años, a tocar violín. Pero ya desde ese momento, desde ese momento, empecé con un profesor que se llama Pablo Cortés, que tiene una metodología muy interesante, con niños pequeños. Y ya con él hasta los 18 años. Pero hice clásico, solo clásico, ¿vale? Pero sí que hacía un tiempo ya que me estaba interesando para probar otras músicas. Y estaba un poco buscando un camino que me encontraba más cómoda también. Entonces, a los 16, creo... Bueno, 16, 17, sí. Fue cuando entré en las Andrés As Van. Y ahí es cuando descubrí jazz y dije, ¡buah! Y me quiero dedicar a esto totalmente. Entonces me entregué totalmente ahí. Y ahí fue esto donde empecé con la experiencia de las Andrés As Van, ¿no? Que ha sido... Estoy muy feliz. ¿Cuántos hiciste vos? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenés? Ahora 24. Claro. Sí, sos muy chica. Sos muy joven para tocar también. Pero claro, hace 20 años que tocas. Sí, claro. Hace 20 años que tocó violín. Sí, sí. Bueno, ya es real. Realmente ahora hay mucho nivel en general, ¿eh? Porque cada vez, ¿no? Es como que el nivel de los jóvenes va subiendo. Y en la San Andrés, por ejemplo, se ve muy claramente que, ¡buah! Los pequeños ya están tocando ahora. O sea, los que han entrado hace un tiempo van a hacer una progresión con el proyecto que es, claro, es una experiencia impresionante para ellos. Tocar un Aipan que suena como suena, ¿no? Y crecer ya en este contexto de interiorizar el sonido con calidad, ¿sabes? Sí, yo creo que también hace relativamente poco, digamos, desde el 2000 para acá, se empezaron a crear, o sea, en los 90 se empezaron a crear institutos de jazz y se empezó como a llevar a lo académico el jazz, a escribirlo y a enseñarlo. Más allá de mentor a alumno, también en lugares académicos. Y creo que se fue haciendo cada vez menos imposible. Porque antes tenías que viajar a Berkeley, a Boston y ya está. Y entonces, y era muy difícil, digamos. Es muy difícil. Pero ahora creo que en todos los países, o en muchos de los países donde el jazz avanzó, también es porque se empezó a poder enseñar, siguiendo obviamente siempre la dinámica de alumno-profesor, también. A mí me llama mucho la atención, yo tengo 34. Y la generación, que es un poquitito más chica que vos, la generación que hoy tiene 18, todos leen partitura, todos tocan bárbaro, improvisan. Entonces, bueno, no todos, ¿no? Pero los que uno ve, antes no era tan común. No era tan común. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, es que claro, yo tengo en mano, digamos, la gente que conozco yo de mi entorno, ¿no? Un poco, y los que conozco más pequeños son los de las Andrés Erban, sobre todo, y algunos de donde he hecho yo la carrera de música. Pero realmente sí que, no sé, claro, aquí yo lo veo muy claro por lo que son las escuelas que hay, como tú has dicho, y en mi caso y en los de mi alrededor, los de las Andrés Erban, que es una escuela, ¿no? Digamos, como una escuela. Entonces, claro, se tiene ahora mismo una capacidad de llegar a acceder, ¿no? A la música y a los aprendizajes, no sé si es por internet o por las escuelas o por... Ya no hablo de las Andrés Erban, ahora hablo... Sí, 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 en general. Porque también es como que se va creando un agente que va tocando cada vez mejor y los pequeños lo pueden ver a través de las tecnologías, ¿no? Un poco. Y también es verdad que se está haciendo el jazz en sí mucho más, ¿cómo se llama?, próximo a los pequeños. Sí. Y aquí la Andrés Erban tiene un papel importante, ¿no? De hacer llegar esta música a chicas de ocho años. Es tremendo. Hoy le decía eso a Joan, le decía, desde el mundo te miramos con mucha admiración, porque el trabajo que hizo cambió la vida de muchas personas, pero además cambió el eje cultural de Barcelona. Es increíble el trabajo de él. Sí, realmente. Y de todos ustedes, ¿no?, que están ahí con él. Sí, sí, entiendo. Bueno, sí, entiendo que es un cambio heavy a lo que es la educación del jazz y al panorama donde esté el proyecto, ¿no? Un poco, sí. Es que es como una islita, porque si uno lo mira, tratá de mirarlo a nivel mundial y salite de Estados Unidos, andá, por ejemplo, en Europa, es un foco muy fuerte el que tienen ustedes. Y como te digo, encima de habla hispana, que la verdad que es muy interesante, es muy interesante. Contame un poco, mirá, hoy a la mañana, bueno, en tu casa es de noche, acá todavía es de día, hace cuatro o cinco horas estuve hablando con un guitarrista que se llama Juan Piz Juárez, y hablamos bastante también del paso de la música clásica al jazz, o del jazz a la música clásica. Yo le decía que a mí, por mi observación, había visto muchos más casos de gente que se formó en la música académica y después estudió jazz, y no tanto de gente que toca jazz que después quiere ir a la música clásica. ¿Cómo fue el paso? A ver, yo soy fanática de la ópera, amo la ópera, amo cantar ópera, pero si tengo que hablar de armonía, sé muchísimo más de armonía de jazz que armonía clásica. Tengo esa formación mucho más popular, digamos. En tu caso, ¿cómo fue el cambio de ambiente, de alguna manera? Claro, yo creo que ya cuando buscas este cambio de ambiente, cuando dices, bueno, me he enamorado del jazz y quiero dedicarme al jazz, es porque ya tu personalidad es un poco, distinta, o bueno, distinta, claro, la música un poco es la forma de vida de un músico, entonces un poco sí que caracteriza la forma en que hoy es la vida y las cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo ya lo quería, ¿no? No sabía que quería, pero necesitaba algo así, entonces encontrarlo para mí fue muy, me ha pasado, ¿no? Era como, guau, y he encontrado lo que quiero y lo tengo clarísimo. Entonces, el paso, sí que, claro, se tiene que tener en cuenta que, por una parte, me encontré dentro de las Andrews as Van, que la metodología de Joan hace que no me sintiera, sí, y que no me sintiera como algo extraño, porque claro, violín y jazz no es muy fácil de decir, es que tengo un montón de referentes que me sirven como modelo, ¿no? Y claro, no era así, pero sí que es verdad que también había, por ejemplo, un trompista que ha tocado la trompa en la banda, y toda la forma de enseñar que tiene es, pues, totalmente igual. Es como, mira, tú escuchas esto, lo cantas, lo imitas y lo tocas. No hay ningún límite, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto me permitía no sentirme como extraña, ni pensar que tenía, hoy, ¿qué estoy haciendo? Es muy raro, no. Pero sí que es verdad que yo estaba en un instituto de, como, escolarización especializada un poco en música, que hacen música y todo lo que es la secundaria y la primaria también, todo junto, ¿no? Como una academia, toda junta. Entonces, todos mis compañeros, la mayoría, hacían clásico y los profesores también. Entonces, era un poco, uy, pero, ¿ahora te pasa esa habilidad? Uy, es como raro, ¿por qué? ¿Seguro? Pero, ¿por qué? ¿Por qué es más fácil? Y yo, ¿qué? No, pues, si no es más fácil. Si es, igual, hay cosas que es más difícil y la clásica, pues, más difícil otras cosas, ¿no? Pero, entonces, este punto me costó un poco decir, no, no, que yo quiero esto. Y, entonces... Creo que tiene que ver con, mucho con, como hablabas, con la personalidad. La verdad, hay un momento, a mí me pasó que yo en el jazz empecé, mira, más o menos a tu edad, en el 2009, o sea, bueno, no quiero hacer muchas cuentas porque me siento vieja, pero más o menos hace 10, 11 años empecé, pero antes cantaba rock, yo, venía del rock. Y había tenido formación clásica como cantante, pero como que no encontraba una libertad. No quiero decir que no la haya, sino que yo no la encontraba. Y siempre me frustraba, ¿no? Porque si vos tenés que tocar esto y no llegás a tocarlo como es, hay una frustración. Y después me pasó que por ahí llegaba, llegaba técnicamente a lo que tenía que hacer, pero ya había tenido un proceso tan frustrante de aprendizaje que, o sea, llegaba agotada. Y después simplemente pensaba en si lo estaba haciendo bien o no. Y cuando encontré, cuando encontré el jazz y la libertad de poder cantar como me sentía en el momento... Es que esto es un punto, ¿eh? Porque a mí también es verdad que cuando... O sea, yo me lo pasaba súper... O sea, era como mi pasión, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre he tenido muy claro. Hay gente que más tarde, hay gente que antes, pues yo siempre era como obsesión, ¿no? Me quiero dedicar al violín. Pero disfrutaba muchísimo tocando clásico, pero sí que me faltaba libertad de crear. Yo siempre es como... Yo quiero algo que me sienta como muy... Artista es como una palabra muy... Parece muy... Entiendes, entiendes, ¿no? El arte como de crear el momento. Y esto jazz me lo da. Es como... Me permite, claro, sentirme en creación constante, ¿no? Y esto fue para mí un descubrimiento. Como te he dicho, era como... Y claro, sí que es verdad que... Una cosa que también que me costó un poco era como pensar que toda... O sea, que la gente, la visión que tenía un poco la gente del violín jazz en ese momento era un poco, pues, de poco nivel, ¿no? Sí, o muy asociada al gypsy, ¿no? ¿También? Sí, sí, al gypsy. Esto sí que tiene mucho nivel, pero o al gypsy o como... Bueno, hace música moderna, pero... Sí, cuerda. O sea, un instrumento de cuerda haciendo música moderna. A mí me sorprendió mucho escucharte tocar, es una maravilla escucharte tocar. Pero es verdad que... Porque también, de nada, a veces uno tiene... Está o muy asociado al blues, o muy asociado con por ahí un nivel... Buen nivel de interpretación, pero no tan complejo el lenguaje. O al gypsy, que es muy característico. Y escucharte tocar por ahí temas de swing, o... O sea, ahí es cuando voy a sorprender, porque es tu propio lenguaje. O sea, es un lenguaje que en instrumento no es tan explotado de alguna manera. Y entonces se termina escuchando, como vos decís, tu personalidad. O sea, lo que estás creando vos. Y eso es un montón, es una maravilla. Claro. Sí, 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 total, total. Esto es lo que tiene, ¿no? Y también a veces, lo que pasa es que yo siempre digo, eh, pero que... O sea, el jazz, ya tú lo sabes porque te dedicas a la música, ¿no? Y al jazz, pero hay mucha gente que asocia, pues... Bueno, gente de clásico que tocan súper bien. Y que deciden como experimentar en música moderna. Entonces, que me parece genial. Pero lo que pasa es que hay mucha más gente que haga esto que no gente que se dedique realmente al jazz, de cuerda, digo. Entonces, te queda más esa visión como en medio de algo. Que es algo, pero no, ¿sabes? Esa prueba. Sí, pasa mucho también que en el... O sea, la gente que quiere hacer algo disruptivo dentro del mundo académico clásico termina siempre cayendo en Stravinsky y en ese lugar que en verdad pasas un montón ya. Entonces, pasaron muchos años. Entonces, digo, por ahí, no sé, seguramente hay un montón por explorar por ahí, pero falta un sacudón todavía. En el jazz también, en todos. Bueno, bastante está pasando ahora a nivel mundial. Nos está sacudiendo a todos lo que está pasando. Entonces, quizás dentro de unos años se vean resultados desde el arte como respuesta. Sí, puede ser perfectamente, sí, sí. Total. ¿Cómo te cambió la rutina de estudio? ¿Te cambió desde lo emocional? O sea, el estar en tu casa todo el día y no poder juntarte a ensayar. ¿Cómo lo vas llevando en relación a la música eso? Bueno, a ver, yo soy siempre de estudiar muchas horas sola y me gusta mucho, soy bastante, me gusta como muy organizado el estudio. Entonces, esto también supongo que me hace como, bueno, estoy en casa y puedo hacer el estudio que quiera, como quiera. Bueno, tengo muchos, estoy con otros proyectos también, escribiendo una cosa y tal y es como, pero aún así me ha permitido como, vale, tengo mi tiempo para estudiar, ¿no? Y, pero claro, sí que es verdad que al final tantos días sin tocar con la gente, sin compartir música, todos los bolos cancelados, tenía una grabación también y es como que al final dices, Dios, que a mí me, que yo quiero tocar, sobre todo, más que compartir música con mis compañeros que también, pero sobre todo el hecho de tocar para la gente, ¿no? Que no sé, no es como que quiero. Sí, sí, es verdad. O sea, hoy nos contaba Joan que habían estado haciendo también como videos, tocando todos juntos, buscando alternativas, pero es verdad que ahí el trato con el público no existe, de nuevo sigue siendo raro. Te iba a preguntar algo más, se me fue. Ah, ¿compones algo? Bueno, sí, no es la faceta más desarrollada que tengo, digamos, porque sí que algunas cosas compongo, pero no muchas. Tengo ahí algunas cosas y tengo ganas, pero también es como, a veces, a poco a poco me van veniendo más, me apetece más, ¿sabes? Yo creo que ahora, pues quizá, me sume un poco al carro de componer, pero aún no. Son momentos, ¿no también? Son momentos de la vida cada uno. A veces uno está obsesionado con su instrumento y enamorado, a veces uno quiere estudiar ciertas maneras de interpretación de tal o cual artista y estudiarlo en profundidad, o se enamora de un disco, y a veces te despertás con melodías en la cabeza y querés crear. Sí, total. Sí, sí, sí. Eso sí. Es como depende de cómo te sientas, una cosa u otra. ¿Tenés ganas de tocar o no, ahora, para nosotros? ¿Se da vergüenza? No. ¿Nos tocas algo? Venga, va. No sé si tengo aquí el ordenador, puedo poner alguna base, pero... Como vos quieras, lo que vos quieras. Podés tocar a capela. Hablando de eso, cantás también, ¿no? Sí, también. Sí, el canto y toco el saxo tenor, que son dos. Y cantás desde el trabajo con la Big Band, o cantás de antes? Antes había cantado clásico, y moderno había dicho poca cosa, y después dejé de cantar una época, y con la Sandre U es cuando empecé a cantar jazz. Empecé con un tema, y a poco a poco, y ahora me gusta mucho cantar música brasileña. Sí, te escuché. Es muy difícil, ¿eh? Ya, bueno, es otro... A mí me apasiona también, cantarla sobre todo, ¿sabes? No sé, el acento y todo me siento muy cómoda. Y la resonancia interna tiene cosas muy bonitas, es muy dulce. Sí, sí. Pero sí que es súper interesante. A mí lo que me pasa con la bossa nueva en particular es que yo canto jazz hace muchos años, y si bien es un lenguaje, cantar swing es un lenguaje, cantar bossa nueva es otro lenguaje. O sea, a veces en la melodía de la bossa tenés novenas y cosas así que decís, tengo que clavarla y mantenerla, porque si me muevo un poco no funciona. Sí. En cambio, por ahí en un estándar, por ahí podés moverte, porque esa novena la está tirando, no sé, el piano, está como armado distinto. La melodía de la bossa... El portugués también, ¿no? Es como otras sílabas que te piden otra forma de cantarlo. Sí, sí, totalmente. Bueno, te vamos a escuchar. ¿Qué tenéis? Estaba pensando ahora, quizá Misty, una balada muy bonita, que había tocado mucho en la época porque está en mi primer disco, pero hacía tiempo que no la tocaba. Y hoy justamente la estaba tocando un ratito. A ver, a ver si esto se escucha muy fuerte o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Aplaudo yo, pero estamos todos... Yo creo que todos estábamos con la misma cara, que es como... ¡Qué lindo! No sé si yo oí muy bien desde aquí, pero bueno... Se escucha bien. Espero que no distorsionaba mucho. Mira, mira, la gente, ¿lees los comentarios vos? ¿Llegás a leer? Eso es lo mejor, suena delicioso... Ahí está Joacha Morro... ¡Ay, mira Joana! Están pidiendo Minor Swing, ¿qué decís? Sí, bueno... Lo que pasa es que Minor Swing con esta base es un poco... Un poco difícil. Bueno, pero la verdad que la balada nos dejó a todos encantados, ¿eh? Misty, aparte Misty, esa subida... La parte que sube en la vez es una cosa hermosa. Escuchame, ¿y qué...? Yo me quedaría así escuchándote, pero voy a hacer preguntas porque creo que... Es más interesante que verlo de mí así. ¿Tenés...? Te voy a tirar flores, si no puedo evitarlo. Es impresionante, es impresionante. Primero, tu nivel de comodidad con el instrumento es una maravilla. Por otro lado, tu fraseo es una belleza. El de matices de alturas, de cómo manejás los matices de volumen y altura, los glissandos que metés, las notas luceras que metés... O sea, es todo hermoso. ¡Guau! ¿Cuántos tiros por la vida? Se nota mucha seguridad. No sé si la tenés o... Internamente te estás muriendo de nervios, pero no se nota afuera. Se nota mucha tranquilidad y seguridad. Claro, ahora tengo como la suerte de que... Claro, llevo muchos años tocando y es como lo que más me gusta hacer en el mundo, entonces, obviamente, pueden haber algunos conciertos donde, por la situación o por el día, porque esto depende, te pongas nervioso, pero en general, pues me siento muy bien tocando, no estoy insegura, estoy bien. Se nota. Sí, ¿sabés qué? Justo el otro día hablaba con una alumna de esto del miedo en el escenario y me preguntaba a mí, y yo le decía, ¿sabés que yo no tengo miedo en el escenario? Pero casi nunca, o sea, puedo tener muchos nervios por ahí ante colegas, ciertas cosas, pero en el escenario es como el lugar más lindo del mundo. O sea, es como estar ahí jugando, no hay nada negativo, nada pues... Porque los nervios vienen cuando uno piensa que puede salir algo mal y después te das cuenta que no, es como... O sea, nosotros estamos charlando y yo creo que nadie se da cuenta o le presta atención si una se equivoca a una palabra o... A ver, sí, la verdad es que cuando... O sea, la sensación que tengo cuando estoy en el escenario un poco es de... de que se para el tiempo y me encanta, es una sensación que nada más lo puede... Bueno, que no lo he vivido en muchas otras cosas, la verdad, porque obviamente, yo te digo, hay excepciones, ¿no? Obviamente, no somos aquí budas, pero cuando subes a un concierto y todo el mundo, claro, se monta esa atmósfera, ¿no? Energía, sí. De que estás con tu instrumento, estás tocando música que te gusta, con tus compañeros, es como, guau. Y en el tema yo es que, o sea, cuando estás tocando, en el momento de tocar, ¿no? Es, no sé, a mí me encanta, es la perfecta situación. Y te pasa también, vos, aparte del violín, cantás, y además me ibas a decir que tocabas algo más, ¿no? ¿Dijiste? El tenor, el saxo tenor. ¿Y con los tres instrumentos sentís la misma tranquilidad o no? Hombre, no, no. Porque, o sea, tranquilidad, tranquilidad al momento de tocar, sí, porque es como, soy yo con mi música, pero no la misma fluidez, la misma, ¿cómo se llama? La misma... Sí, con libertad y conexión. Claro, o sea, bueno, cantando quizá, claro, es que es una cosa más técnica, ¿no? Cantando como, yo no he hecho nunca técnica así muy específica de canto, o sea, yo soy cantante de imitar y cantar, pero no de hacer estudio de la voz. Pero sí que como es una cosa muy del cuerpo, cuando ya, cuando es un tema, que estás cómoda, no me... Es el tema conmigo y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, comparando un instrumento con el que paso toda mi vida, 20 años de estudio, mil estudios y todo, es como que ya lo tengo tan integrado, es forma parte de mí el violín, ¿no? En cambio, claro, en el tenor, pues, aunque me encanta y le dedico también horas, pero no es lo mismo de... No, claro. ...agilidad, ¿no? Esa sensación de que entre ese segundito, entre que lo pensás y lo ejecutás, es más largo en el saxo que en el violín, ¿no? Bueno, más que nada es que al no tener tan control técnico, pues, claro, yo siempre digo en el clásico, pues, las partituras, las obras, te dan un poco, te marcan la técnica, ¿no? Claro, en la música moderna, en el jazz, en la improvisación en general, hay gente que dice, bueno, es que, claro, esto lo puedo hacer yo también, vale, momento, pero ahora hazlo, créalo, o sea, créalo ahora en este momento y créalo con este sentido. Entonces, la técnica en la música moderna del jazz está un poco a tu disposición. O sea, tú puedes tocar bien jazz sin tener mucha técnica, pero teniendo una capacidad improvisación, creativa, por ejemplo, muy elaborada, ¿no? Pero también es verdad que cuanto más técnica tienes, más capacidad tienes para volar con tu instrumento hasta allá donde quieras, ¿no? Es como, no tienes límites, bueno, siempre hay límites, pero cada vez tienes más límites. Es como, bueno, pues... Más espacio, sí. Entonces, claro. Bueno, contame, hablemos de otra cosa que quiero aprovechar que te tengo a vos acá, porque hoy hablé un poquito con Joan y me di cuenta que es verdad que entre España y mi país, por lo menos, a mí me pasó. Yo estuve en Barcelona en 2014 e iba a estar en mayo, ahora, y bueno. Así que nos vamos a conocer más adelante. Cuando vaya la próxima, tomamos un café o tocamos. Pero bueno, iba a ir ahora, pero sí, cuando estuve en 2014 noté mucho menos machismo en España que lo que noté en Latinoamérica. Y hoy lo hablaba con Joan. Y claro, él me decía que por ahí hay cosas que no se da cuenta, pero yo le remarcaba como algo muy positivo el trabajo y el espacio que hizo él para con las músicas mujeres. Y le comentaba que acá en Argentina es otra la situación y que no hay tantas mujeres instrumentistas y que hay que, por ahí, tuvimos que sacar una ley para que haya un grupo de mujeres, o sea, que haya un mínimo de un 30% de mujeres en los festivales públicos. O sea, todo un montón de movidas que es raro para una persona que por ahí no está pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Y la verdad que, bueno, en Argentina, por lo menos, no sé qué piensan, escriban los que están, si en otros países lo sienten así. No es que es más difícil o menos difícil, sino que tiene como un componente agregado el hecho de ser mujer. Allá, por lo que me estuvo diciendo Joan, y en general no es tan así, ¿no? O vos sentís que sí, que es... No, o sea, a ver, claro, realmente el machismo general, en general, aparte de la música, aquí es seguramente menos, ¿no? Por lo que veo y por lo que veo con gente que conozco y tal. Pero sí que, claro, el Joan, por ejemplo, lo tiene muy próximo el que no es, digamos. O sea, lo ve que no es. Porque, claro, es realmente en la Big Bang sin tampoco buscarlo, por no decir, voy a poner chicas porque tiene que haber igual. No, simplemente por el hecho de... Yo tengo gente en general tocando, ¿no? Pues, claro, él toca con mujeres, pues está en la Big Bang y de todo. Pero aún así sí que es verdad que, claro, no hay tantas mujeres como hombres en el jazz. Hay muchas más cantantes que instrumentistas de otros instrumentos, ¿no? Que toquen instrumentos. Y ahí también es verdad que en los festivales, pues no hay tanta programación. Tanta programación. Tanta programación. Sí, lo que pasa es que yo también pienso que... O sea, el trabajo, aquí al menos... O sea, obviamente estoy a favor totalmente de que los festivales tengan la programación por igual, ¿no? Pero sí que es verdad que pienso que el trabajo hacer está más a las escuelas, más a la conciencia de los niños, ¿no? Porque, claro, si tú dices, festivales tenéis que programar más mujeres, pero dicen, ¿pero a quiénes, no? Un poco, porque, claro, las cantantes, por suerte, es lo que al menos ha mantenido, ¿sabes? Ha mantenido que haya más mujeres, pero si no, mujeres que realmente toquen a nivel de los festivales de nivel que hay y que pueden estar ahí. Tampoco lo tienen tan fácil. No lo estoy excusando. Te digo que tiene que crear de base... El trabajo es a mediano plazo, digamos, empezar a educar, empezar a darle más espacio por ahí a las nenas en la educación y formarlas para que puedan tener el mismo nivel. Y que... Que vean que no hay ninguna diferencia. Es totalmente igual, es lo mismo. Y entonces aquí será cuando ya se podrá decir, eh, programarlas, ¿sabes? Tienen que estar ahí, ¿sabes? A la altura, sí. En la música clásica también pasa, en general, ¿no? Que hay como instrumentos permitidos para mujer e instrumentos permitidos para hombre y que hay muchos más de un instrumento mujer, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo tonto. En Argentina, por ahí hay muchas mujeres psicólogas, pero no hay muchas mujeres ingenieras. Hay muchas mujeres enfermeras, pero no hay tantas mujeres, no sé, arquitectas. Entonces, eso fue el pasado que dejó consecuencias ahora en las profesiones. Pero si ahora se empieza a fomentar que cualquier nena puede estudiar cualquier cosa y no está mal visto por la sociedad, en el futuro va a ir mejorando. ¿Vos sentías eso de que había más instrumentos, no sé, más contrabajistas hombres o más flautistas mujeres? Sí, a ver, es que no sé, es que depende de dónde lo mire, ¿no? Porque en clásico, dices. Sí, sí, en clásico era la prueba. Cuando fuiste creciendo, más que nada, digo. No sé si hoy, pero... Ya, no, hoy no. Es que la verdad es que no te sé decir muy bien, porque como... Bueno, y a ver, quizá menos pianistas chicas, pero es que esto quizá lo oí otro y dices no, ¿sabes? Pero bueno, menos pianistas chicas, también quizá menos trompetistas, aunque yo conozco muchas porque está... Claro. Es que, claro, Andrea, el barmengou, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizá también trombonistas, hay muchos más chicos. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, creo que no conozco ninguna trombonista mujer, ¿eh? Me pongo a pensar y digo, no tengo... Claro, bueno, de clásico yo no, de moderno sí que conozco a Rita Payés y a alguien más, pero porque... Ah, ahora de Rita toca. Pero es que hay muy pocas, muy pocas. Y claro, sí que es verdad que esto se tiene que romper un poco, ¿no? De decir, y también a veces que es como... En este instrumento la gente toca... O sea, hay mujeres que tocan, pero los hombres son los que se pasan más al moderno. A veces también lo he visto. Si te paras a analizar, se puede encontrar estas cosas así como... Sí. Sí. Es interesante y es interesante que lo hablemos también entre nosotras y que nos conectemos y trabajemos y que en mi caso... Yo no sé si a vos te gusta o te interesa dar clases. A mí me encanta dar clases, amo dar clases. Sí, a mí me encanta también, sí, sí, sí. Entonces también es un poco... Esa responsabilidad que uno tiene también de ir incentivando, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y la verdad es que... Sí, de ver... De darles la... Sobre todo darles la seguridad, ¿no? De que lo pueden hacer sin ningún problema, que es como súper normal, ¿no? También al vernos a nosotras, claro, tener una profe mujer ya es... Ya es un montón. Ya está ella, ¿no? Que es como... Es mi profesora y es mujer. Pero obviamente sí que... Sí, sí. Bueno, y contame, ¿cómo vas llevando ahora el cambio de proyectos, no? Como decir, bueno, a ver, viene mayo y todas las fechas, todos los... ¿Cómo le dicen ustedes? Bolos, ¿no? Sí, bolos. Ok. Nosotros decimos, sí, tocadas. Todas las fechas. Todo lo que uno había programado, o como te digo yo, que me iba a decir en mayo, todas estas cosas hay que reprogramarlas muy rápido en la cabeza. Yo en mi caso estoy trabajando mucho así, grabando videos o corrigiendo cosas que tenía viejas, estudiando. ¿Vos qué estuviste haciendo estos días o pensás hacer? Yo estoy escribiendo una cosilla que aún no puedo dar muchas informaciones, pero estoy en eso sobre todo, que ya pondré cosillas por las redes, ¿no? Y he estado sobre todo en este proyecto y después también, claro, pues pensando un poco, o sea, en choque un poco y decir, guau, porque es esto. Lo tenía, o sea, ahora he sacado un disco hace unos meses con Joan Chamorro, después Juliette Travé, Carla Mottis, un batería y Scott Hamilton, ¿no? Que se llama The Magic Sound of The Violin. Pero después de este, teníamos programado hacer una evaluación con Scott Hamilton en el Jambore en junio, o sea, en el Jambore, y dudo muchísimo, o sea, es como que no creo que se pueda hacer eso. Ahora, por lo menos más adelante, por ahora no, más adelante. No, bueno, claro, ahora no, adelante lo haremos seguramente, porque es el proyecto que tengo como después del disco que he sacado. Pero claro que es como, vale, o sea, te da la sensación de que, claro, que todo eso que le da bastante importancia, que ya, o sea, estar estudiando y estar estudiando para cosas que tienes, ¿no? Que tengo la suerte de tenerlas, porque es como, guau, te da un ritmo que es impresionante, ¿no? De venga, ahora esto. De repente es como, vale, parón, no hay esto, no hay conciertos, no hay elevación, o sea, estudiar para avanzar y punto, o sea, ya será, ¿no? Sí, también, no sé si a vos te pasó, a mí me pasó que, de nuevo, por ahí tiene que ver con la diferencia en los países, ¿eh? Pero a mí me pasó que, por lo general, yo no, mis amigos de toda mi vida no son músicos, son... Porque yo empecé más grande, mucho más grande que vos, y mis amigos, no sé, mi mejor amiga es matemática, otro hace otras cosas, y por lo general, a mí, a mi carrera, a mi profesión, se la veía como más inestable que las de los demás. Y claro, y sin embargo, en este momento, se está cayendo el mundo, y yo estoy como... Yo sé que la música siempre la voy a tener, y siempre voy a tener algo por hacer. O sea, al revés, como que reivindiqué muchísimo la seguridad que te da la música. O sea, por ahí no la industria, la industria por ahí no, pero hoy en día con internet uno puede crear constantemente, compartir esto que estamos hablando, ¿no? Sí, de alguna forma, yo siempre lo digo, si nos ponemos a pensar, o sea, filosóficamente y personalmente, es esto que tú dices clarísimamente, o sea, es como, tu pasión es tu trabajo, y después, cuando no hay trabajo, sigue ahí la pasión. Sigue siendo tu pasión. Pero aparte, si nos paramos a pensar un poco económicamente, de hecho, son de las profesiones que se pueden mantener más, aunque sea ganando muy poco, pero siempre puedes estar ofreciendo música, y siempre puedes hacer un intercambio, ofreciendo música, cambio, digo, económicamente también, ¿eh? Pero siempre se necesita, siempre se necesita el arte, ¿no?, en la música. Entonces se puede caer el mundo, un poco como ahora que estamos caídos, pero la gente consume música, lo que pasa es que tendría que crear otro sistema un poco, porque claro, no podemos quedarnos sin hacer conciertos, y, claro, porque se nos acaba el dinero, ¿no? Eso es muy interesante, ¿sabés que cuando empezó toda esta crisis, yo hablaba con muchos colegas, porque, viste que como que se hizo muy rápido, acá por lo menos en la primera semana que estábamos ya guardados, ya había un montón de gente subiendo videos gratis, dando clases gratis, o tocando, o haciendo vivos, así. Y la gente que no es música, no entiende que es trabajar gratis para nosotros. Yo te doy un ejemplo, yo hoy dije, bueno, corrí todos mis alumnos para otro día, para poder hoy estar 14 horas en vivo hablando con músicos. Pero en realidad, yo hoy no cobro mi dinero, ¿entendés? Entonces, esto es como muy gratificante para mí y todo, pero no se ve la parte de atrás, de que atrás de, no sé, que tal persona subió un concierto tocando, o una clase gratis, en verdad es, ¿cuánto tiempo vamos a poder sostener esto? O sea, porque, ¿cómo vamos a pagarlos? A ver, claro, yo creo que en algún momento, o sea, si esto, imagínate, ¿no? Que no se pueda hacer, a ver, espero que sí, espero que no se pueda hacer bolos hasta aquí, sí, por favor, pero de aquí unos meses, ¿no? Es como que si pasara esto, se tendría que hacer alguna cosa de recompensación económica cuando hacemos bolos por Instagram o por lo que sea, porque, claro, es insostenible para nosotros, ¿no? O sea, es como, no se puede. Sabés que el otro día vi un matrimonio de Estados Unidos que él toca el contrabajo y ella canta increíble, y estaban haciendo todos los viernes, me parece, por Facebook, un concierto de una hora, y ponían su cuenta de PayPal o algo, tipo tips, el que quiere dejar tips es acá. Y cuando lo vi dije, qué loco, pero a la vez dije, bueno, pero imagínate que los dos trabajan de esto, entonces, si tienen dos hijos, y te empezás a darte cuenta que... Claro, que al principio nos parece raro porque, claro, por nosotros es como, es que es lo que me gusta, estoy tocando, porque hasta veces te puedes plantear, porque estoy, hola, estoy cobrando en un concierto, porque claro, es nuestro trabajo, y esta es la gracia, ¿no? Un poco de los músicos que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Como a veces en otros trabajos, pues hay gente que sí, hay gente que no, y aquí normalmente, pues a todo el mundo le apasiona lo que hace, pero claro, que está el peligro un poco de decir, vale, nos encanta, pero es que el trabajo también gusta, o sea, no es... Y sí, es así, es cambia, mira, ahí está Joan que dice, qué buena idea lo del PayPal. Sí, por eso digo, entre todos, yo, lo de armar hoy estas charlas, también fue, porque yo estoy hace 50 días sola en mi casa, yo vivo sola, entonces, de alguna manera, bueno, con mi perra, pero de alguna manera dije, necesito la interacción con colegas, necesito la interacción de hablar y darnos ideas, porque estamos todos pasando estos puntos. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer contenido nuevo para la Big Band, o el lanzamiento del disco, o lo que venga, buscan de alguna manera de hacer, o esto de PayPal, o quizás un... ¿Cómo se llama? Ah, cuando se hace una campaña como de crowdfunding, de financiamiento colectivo, o también hay algunas cosas... ¿Se llama Patreon? ¿Patreon? ¿Como patrón? Ah, no, claro, no lo conozco mucho. Es una página que usan mucho los youtubers, que es... Que la gente entra y dona, por ejemplo, un dólar al mes, un euro al mes. Y la gente que pone este dinero, se lleva contenido extra que lo que está subido en YouTube. Entonces, por ahí, no sé, ustedes sacan ahora un disco nuevo, o están haciendo la promoción de un disco, y por ahí en Patreon, la gente que pone un dólar al mes, se lleva, no sé, los videos que uno descarta de backstage o de... Que son muy buenas ideas, sí, sí, sí. De hecho, el otro día, unos que nos siguen por las redes, tanto a Joan, a Sandra o a mí y tal, nos estaban comentando que fue... O sea, se agradece, no por su parte, porque nos estaban comentando nosotros queremos que nos deis más música, pero nos queremos ayudar, nos decían, ¿no? Y nos planteaban lo del Paypal, nos planteaban... Hasta me escribió un chico también, ¿eh? Que yo quiero un disco, pero te quiero pagar un poco más, que yo ya estoy cobrando y te quiero ayudar, ¿sabes? Es como que hay gente que está concienciada de decir, queremos ayudar. Es como retomar un poco también el concepto del mecenasgo, ¿no? De otra vez veía a una chica que ponía algo así como, si el arte te apoyó en momentos de tu vida, es el momento que también empiezas a apoyar al arte. Muy buena la frase. Es interesante, porque muchas veces alrededor del dinero hay un tabú, como que si un artista toca por dinero, no lo hace con amor o por amor. Y sin embargo, yo creo que hay que corromper con eso y entender que uno, si uno puede despreocuparse de lo económico, va a poder volver todavía más y componer todavía mejor e interpretar sin preocupaciones, ¿no? Claro, hombre, es que... O sea, es real que los artistas... Nosotros necesitamos la música, pero necesitamos vivir de ella, si no, no podemos vivir. Y esto la gente tiene que tener muy claro, cosa que no pasa, ¿no? Esto aquí se dice mucho, pues, del telonoticias de la tele, pues, por qué tanto fútbol, como siempre, ¿no? Y poca cultura, ¿no? Ah, yo pensé que era en Argentina nomás. Eso pasa en todos lados. Claro. Entonces, claro, es que dura mucho más. Y estos días ha cambiado, porque como no hay fútbol, pero sí que siguen habiendo vídeos en directo y cosas así, pues ponían, mira, los artistas tal, han sacado estos vídeos. Y decimos, ahora sí, pero después continuará esto, porque normalmente no es así, ¿no? Había este dilema que me parece muy interesante, porque, claro, el cambio, ¿no? De decir, vale, la cultura es igual de importante que el fútbol, ¿no? O que los deportes en general. Está pasando con la salud también, con los sistemas de salud, con los médicos. Claro, ahora esto hay el boom porque con toda la razón, ¿no? Exacto. Sí. Pero sí es verdad que hubo una reivindicación del arte, sobre todo de la música y de las películas, ¿no? Con esto de estar encerrados, lo que uno busca es esa contención que da el arte, ¿no? Total, que la gente dice, a ver, ¿con qué estáis pasando el tiempo, ¿no? Estos días, con qué, pues entonces apoyadlo. Sí, sí, es totalmente cierto. Y espero que haya un cambio. Y a mí también me pasa a veces con alumnos que me dicen, bueno, es que yo me dedico, bueno, me han federado de fútbol, o me han federado de básqueto, me han federado. Y dices, vale, pero, ¿por qué? No, porque a veces es como, no, es que, claro, el niño tiene que hacer deporte, claro que tiene que hacer deporte, pero música también, por igual, ¿no? Como las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿tenés ganas de tocar un poquito más? Aunque sea un temita más. Sí. ¿Habían pedido, ok, dijimos Minor Swing, ¿habían pedido Round Midnight? ¿Puede ser? ¿Se puede pedir o...? ¿Qué tenés ganas de? Sí. ¿O no, o no? Sí, sí, sí. ¿Lo que vos quieras? O, no, estaba pensando si Minor Swing, si me pongo la base esta, o, bueno, Round Midnight, es que a ver si me acuerdo bien. La que quieras, la que quieres vos. Vale, pues voy a hacer un Minor Swing por aquí. Lo pedí a la gente. Lo que pasa es, si queda un poco mal la base, lo siento, ¿eh? Porque esto puede ser... No pasa nada. Vale, y, o sea, a ver, un momento. Será curioso, aviso, porque la base esta, si seguirá, yo pararé, pero... No pasa nada. Vale, entonces, a ver. A ver, voy a ir leyendo los comentarios. ¿Habían dicho algo? Sí, dice, sin duda los conciertos gratis son desventajosos para ustedes, pero igual la gente que nos gusta los vamos a apoyar. Hablan de lo bueno que es Barcelona, una ciudad increíble para el jazz. Ojalá hubiera más mujeres. Mirá lo que te dicen. Creo que Estefan Grappelli estaría muy agradecido y orgulloso de que una mujer tocara el violín como tú. Guau, gracias. Guau. Todos somos iguales, somos personas, vivan las mujeres en el jazz. En Chile está cambiando el rumbo. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, te escuchamos, te escuchamos. A ver. Bueno, a ver, voy a intentar... Vale, bueno, a ver qué pasa. Vale. Vale. Vale, un segundo. Perdón, ¿eh? Por la espera. No, no, no. Esto da una... Mientras tanto, la gente que está escuchando, ahora cuando termina el vivo, después tienen que ir a seguir a Elia a su canal de Instagram, a las redes, también está en Facebook, y escuchar los disquitos. El disco ya está en el Bandcamp de... Sí, está allá porque salió en noviembre, lo tengo por aquí, creo. A ver, a ver. Sí, aquí está. Bien. ¡Eh, qué lindo! Entonces, se puede adquirir por El Bandcamp, por Jazz2jazz, y por Amazon también, y también por estar en Spotify, en vídeos en YouTube, en el canal de Joan Chamorro, etcétera. Genial, genial. A ver, a ver si se oye esto bien, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es curioso tocar así con la base esta que no tenía ni preparado pero bueno es así es en el momento que bien que bien bueno la gente la verdad que está ahí puro ojitos con corazones y palmas pensando si hay una cosa antes cuando me has preguntado lo del violín bueno si tenemos algún cinco minutos ahora sí creo que sí igual creo que instagram empieza a ser como una cuenta regresiva en el mundo del jazz la sensación también es que hay más los violinistas que hay sobre todo son de jazz más clásico como lo que te decías manu yo sí sí o de moda ya hay como dos grandes grupos como te decías pero lo curioso que también parece interesante comentártelo es que en medio en lo que es vivo en el árbol claro no hay no hay casi nada no hay ningún no hay ningún referente que digas es como un charlie parker o como un del violín no por eso te decía que es tan interesante sobre todo escucharte tocar swing escucharte tocar harbo no porque ahí donde está el timbre del violín realmente claro lenguaje ahora es tuyo o sea es tu lenguaje no 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 haber un referente tenés que trabajar desde desde otros lados claro y si realmente es decir pero yo lo que quiero dar un poco la el mensaje quiero dar es si eres violín y te quieres tocar o sea la convivión se puede tocar de todo simplemente es mirar las diferencias que haya de musicalmente hablando no violinistas no y imitarlas y poderlas hacer con el violín no es un poco creo que por esto te quería te he querido hacer este punto como de referencia porque es muy importante saber que que no hay límites no porque a veces cuando en las escuelas dices mira este es el violín no enseñas el el instrumento los niños pequeños y claro ellos la imagen que tienen del instrumento es de clásico con mucho no sea otra o a veces rock alguien te dice porque he escuchado un grupo también viste como metal gótico y cosas así mucho mucho de esto porque tienen como esta imagen no y es importante igual que decirle las niñas podéis tocar también vosotros decirles también podéis tocar violín en cualquier estilo solo que en cualquier situación ahí ponen el día es la actual referente del violín en ellas está la verdad que es un placer haber hablado con vos quedamos en contacto para cualquier cosa estrechamos el trabajo que haces con el bayas magazine y con hoy el día de hoy que haces todas estas charlas súper interesantes así que preguntan si conoces a algo de tango escuchaste los discos de piel algo de piazzolla si escuchado mucho mucho piazzolla sí porque he hecho cosas de piazzolla y me encanta una pasada es que no toco tango no toco lo que sí que tengo a veces es algún bolero o por ejemplo ahora en mi disco hay ella y yo que es un bolero muy bonito hay alfonsino y almar o sea me gusta tomar temas así pero tango en sí la verdad es que no no toco no pero es interesante para que escuches más allá de que lo toques para que escuches lo que hablábamos del violín en suárez paz suárez paz es el violinista que tocaba con piazzolla y piazzolla le pedía que usa el violín de otra manera entonces vas a escuchar un montón de como de pizzicatos y de cosas latigazos y como cosas muy sonoras más que melodías también cuando agarra la melodía igual te morís porque es increíble es un llanto pero también hay un montón de técnicas que 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 él inventó por lo menos en lo en lo popular bueno ahí me quedan si me dice instagram 20 segundos te mando un beso te mando un beso te mando un beso te mando un beso